Hay una iniciativa de querernos ayudar y bueno, lo están haciendo también, lo están haciendo y nosotros de nuestra parte, al menos yo como comerciante, pues lo que quiero es trabajar honradamente, estar bajo las reglas y todo, y ya que se me está brindando un espacio, pues lo voy a aprovechar. Agradecerle al presidente, verdad, y al ministro de Obras Públicas, pues por ayudarnos, por tomarnos en cuenta, porque realmente la mayoría que nos metimos a locales, intentamos hacer las cosas bien, pagar nuestros impuestos y todo, y se siente bien que uno haga las cosas bien y que cuando se necesita también nos correspondan bien, verdad. La verdad que, pues me parece bien, creo que es correcto la manera en la que él ha actuado. Pero qué bueno que el presidente a través del ministro, verdad, los convocó a esta reunión y nos ha dado una solución viable, en la cual, pues todos los vendedores, como pueden ver ustedes a mis espaldas, pues estamos contentos, verdad, con las soluciones que el gobierno nos ha dado.